¡Hola gente bonita! Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez dedicado a las noticias más relevantes sobre patrimonio cultural que se dieron entre los meses de septiembre y diciembre de este año. ¡Comenzamos! El 17 de agosto y en el marco de las actividades para la celebración del Bicentenario de Independencia, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia con la Oficina Municipal de Cultura y Turismo de Choluteca dieron inicio a las actividades de restauración del ala norte de la Casa Valle. El edificio fue afectado por las tormentas Eta y Ota del año pasado y parte de su estructura ya presentaba riesgos de caerse. La inversión en el inmueble en esta primera fase fue de 874 mil empiras financiada con fondos nacionales. Las actividades estaban programadas para finalizar en el mes de octubre y se queda a la espera de una segunda fase de intervención. El pasado 4 de septiembre se realizó la inauguración de Casa Gualanaca, sala de exhibición del arte popular de llamaranguila Intibuca. En medio de diversas actividades culturales como bailes folclóricos, concursos de murales patrios, el baile del guancasco, poesía y música, se realizó la apertura al público de este espacio que tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población lenca de Honduras. Casa Gualanaca está ubicada en el edificio que antiguamente ocupó la Alcaldía Municipal. Fue restaurado con fondos nacionales ejecutados por el IA y fondos de la cooperación facilitados por AACID. Cuenta con una amplia sala de exhibición museográfica que pone en valor la artesanía, el arte y las tradiciones del municipio. Y además posee una tienda donde se podrán adquirir variedad de productos de los artesanos de la región. El 28 de septiembre, la Alcaldía Municipal de Comayagua, en conjunto con el IA, inauguraron el Museo Casa Guardiola, en el edificio emblemático donde murió asesinado José Santos Guardiola siendo presidente de Honduras en 1862. Casa Guardiola es el quinto museo que tiene la ciudad de Comayagua y consta de tres salas. La primera tiene que ver con todo el contexto de la vida privada del expresidente, su educación e imagen. La segunda contempla sus dos periodos de gobierno y la tercera sala recoge los legados que dejó al país. Con este nuevo espacio se fortalece el proyecto que tiene la Alcaldía de convertir a Comayagua en la ciudad de los museos, concentrando toda la historia de Honduras en un solo lugar. En el marco del proyecto piloto de capacitación sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y la reducción de riesgo de desastres que el IA ejecuta bajo la subvención de la UNESCO, el 18 y el 19 de noviembre se presentaron los resultados del inventario comunitario sobre patrimonio cultural inmaterial, realizado con las comunidades de Llamaranguila, Santa Cruz del Rosario y Cofradía. El evento contó con la participación de todas las personas que colaboraron en el proceso en condición de informantes, portadores y practicantes del patrimonio cultural inmaterial, así como autoridades locales, la Auxiliaría de la Vara Alta de Llamaranguila y representantes del Programa de Cultura de la Oficina Multipaís de UNESCO en San José, Costa Rica. Entre los resultados obtenidos con el proyecto se encuentran un inventario nacional de patrimonio cultural inmaterial de Honduras, un video de 24 minutos sobre patrimonio vivo en Llamaranguila, fichas de identificación y registro y un sitio web donde se almacenará el inventario de patrimonio cultural inmaterial. ¡Miren qué hermoso proyecto! Esperamos que se sigan dando más pasos en pro de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial hondureño. Estas dos noticias se dieron en el mes de junio, pero nos pareció oportuno resaltarlas en esta oportunidad ya que no lo hicimos en su momento. Las ciudades de Marcala y La Esperanza ya cuentan con declaratoria de centro histórico, por lo menos a nivel municipal. ¡Yay! Este es un paso importante para la protección del patrimonio cultural inmueble y urbano de ambos centros. Ahora esperamos que las correspondientes alcaldías asuman las responsabilidades que implican las declaratorias y comiencen a establecer estrategias de conservación y revalorización de su riqueza patrimonial. Estaremos pendientes de las futuras acciones. En definitiva, esta es una de las noticias más relevantes del año. Por primera vez en la historia tenemos una mujer presidenta. ¡Qué calidad de acontecimiento! Si bien el Partido Libre tiene varios meses de haber presentado su plan de gobierno, decidimos hacerles un resumen de las medidas más relevantes que se plantean en el ámbito de las artes, la cultura y el patrimonio cultural. Así vemos cuáles serán las ideas directrices para los próximos cuatro años. Se propone crear el Instituto Hondureño de las Artes como un órgano descentralizado, enfocado en la formación, investigación, creación, divulgación, subvención y fomento de las artes. Fortalecer la gestión del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y su mecanismo rector, garantizando el registro y protección de los sitios patrimoniales e históricos del país. Restaurar con autonomía el Instituto Hondureño del Libro y el Documento para manejar la editorial del Estado, junto con la Biblioteca Nacional, Red Nacional de Bibliotecas, el Archivo Nacional y la Red de Archivos Históricos Desconcentrados. Asumir la responsabilidad de un Instituto de Educación Artística para la formación en todos los niveles de enseñanza y profesionalización. Asegurar desde el IA la propiedad estatal sobre los suelos de Copán y de otros sitios de importancia arqueológica e histórica alrededor del país, para proteger sus tesoros de conocimientos aún pendientes de rescate y redimir cuanto se pueda los espacios y edificaciones emblemáticas para dedicarlas a fines culturales o para asegurar al menos su valor patrimonial. Formular políticas culturales coherentes con la realidad nacional y respetuosas de la diversidad. Priorizar la revisión, discusión, socialización y actualización de la Ley de Cultura y Artes, la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación y la Ley de Archivos y Bibliotecas. Recuperar y fortalecer los proyectos Editorial Cultura, que son publicaciones hondureñas en texto y audio, y el fortalecimiento de las bibliotecas municipales con la inclusión de tecnologías de comunicación. Retomar y fortalecer la educación intercultural bilingüe, trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y los pueblos originarios y afrodescendientes. Proteger y promover los idiomas o lenguas de las poblaciones indígenas como vehículo de transmisión de su cultura y el fortalecimiento de nuestra identidad cultural plural, así como de las prácticas tradicionales no verbales. También se habla de tomar acciones concretas para garantizar el funcionamiento descentralizado de los Consejos Regionales de Cultura y Artes, y tener como eje transversal el desarrollo de políticas e intervenciones en materia de desarrollo, turismo, educación, salud y medio ambiente coherentes y respetuosas con los derechos culturales. Como pueden ver, son temas muy ambiciosos, y más considerando la delicada situación en la que se encuentra el país en términos de arte y cultura. Recordemos que durante los últimos gobiernos, todo el sector sufrió un proceso de degradación y retroceso. Los sitios patrimoniales e históricos se encuentran en abandono debido a la disminución del presupuesto institucional. Las manifestaciones culturales se vieron trivializadas como simples mercancías, y la política corporativa llevada a cabo por fundaciones y empresas dedicadas al turismo no contemplan ni identifican a la cultura misma como un potenciador del desarrollo y gestor de su propia economía. No será fácil, pero tampoco estarán solos. Recordemos que el patrimonio cultural es de todos. No debemos quedarnos quietos. Busquemos instancias para incidir en las futuras propuestas. Seamos proactivos, seamos voluntarios por el patrimonio local, y no nos quedemos callados. ¡Gentes! Este es nuestro último video del año. Miren cómo pasa el tiempo. Agradecemos a todos los que pasan pendientes de nuestras redes sociales. Hace algunos meses, cuando comenzamos por aquí, creímos que solo íbamos a tener como 50 suscriptores, y ya casi llegamos a los 500. ¡Nuevo logro desbloqueado! ¡Ey! Les deseamos felices fiestas, disfruten con sus familias, y esperamos que este 2022 les traiga salud y mucho bienestar. De mi parte es todo. Yo soy Siris, esto es Re, y como siempre, en la caja de descripción, les dejamos los enlaces a todos los artículos y notas utilizados para este guión. Les mando un abrazote navideño. Nos vemos en enero con más historia, con más patrimonio, con más chistes malos, y con ganas de contribuir a la educación de Honduras. ¡Mua! ¡Adiós! Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. No me dejo suegras, ni mulas, ni yeguas, ni pistos. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca.